Cuando la noche Cuando la noche nos invita a bailar Debajo de esas palmeras en el mar Y a las orillas de este precioso mar Y a todos bailan, todos al campolín El campolín Los futbolistas El campolín Y los tenistas El campolín Los periodistas El campolín Y los ciclistas El campolín Los boxeadores El campolín Y los pesistas El campolín Los locutores El campolín Y los marchistas Música Cuando la noche nos invita a bailar Debajo de esas palmeras en el mar Y a las orillas de este precioso mar Y a todos bailan, todos al campolín El campolín Los futbolistas El campolín Y los tenistas El campolín Los periodistas El campolín Y los ciclistas El campolín Los boxeadores El campolín Y los pesistas El campolín Los locutores El campolín Y los marchistas Música 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 Cuando la noche nos invita a bailar Debajo de esas palmeras Debajo de esas palmeras en el mar Y a las orillas de este precioso mar Y a todos bailan, todos al campolín El campolín Los futbolistas El campolín Y los penistas El campolín Los periodistas El campolín Y los ciclistas El campolín Los boxeadores El campolín Y los pesistas El campolín Los locutores El campolín Y los marxistas Música 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 Música